Gracias. 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 ¿Qué una fascista histórica que tiene que ver, por lo tanto, con la propia esencia de la obra e incluso, en algún caso, definido por el propio autor no lo podemos cambiar, no lo podemos explicar? En otros casos, sin embargo, sí que son títulos que han sido determinados por estudiosos del museo, por ejemplo, que pueden ser adaptados y efectivamente así lo estamos haciendo. Pero, desde luego, en las descripciones de las obras se está produciendo esta sustitución de términos que consideramos que en la actualidad ya no son adecuados. Nosotros, lógicamente, estamos alineados y nos debemos a lo que las normativas nos indican. Ahora la Constitución española va a modificar su artículo 49 para eliminar la palabra disminuidos y sustituirlo por personas con discapacidad. Y lo hacemos por eso, pero no solo por eso, lo hacemos porque el Prado está convencido de la necesidad de adaptarse a los tiempos y de respetar a las personas, a todas las personas. No es una cuestión política, es una cuestión terminológica, lingüística y de respeto a todos. En el caso de esta obra, una pintura de Diego Velázquez que se conocía entonces como hombres de placer y que incluía a enanos, locos, bufones, la cartela de descripción y que no es una cuestión más inclusiva y respetuosa. Y, por supuesto, la costa de la cultura de los hombres de este decreto. Bueno, ahora le digo, bueno, bueno, bueno. Pues más correcto, politicamente hablando, y pues que es un avance en términos de igualdad y pues que hay que valorar a todas las personas. Download MetroTV X10 sekarang.